Creemos que los niños son muy ingenuos. ¿Cuál es tu mentira favorita? No, no me gusta decir mentiras. Un programa en donde los chiquitos hablan de cosas grandes. ¿Eres drogadito? No, hay que luchar contra la droga. Ellos sí se atreven a decir la verdad. Nos darán una buena lección. Chiquitos pero picosos. Estreno miércoles 9.30 de la noche. Azteca 7.